Una gran artista, es Mónica Ayos, la recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenida, Mónica. Con Raúl Taibo y Marcelo de Belis hace una atracción fatal. Bienvenida. Para mí, aponchame un poquito porque quiero ver si mi cara resiste. Impecable, diosa. Hasta ahora, chicos, perdón. Si quieren cambiar de canal, traten de no hacerlo. No, no, no. ¿Cómo les va? Bienvenida, Mónica. La Santa de Orte, un placer. Bienvenida, un placer que estés acá. Muchas gracias. Bueno, igual yo voy a estar en Buenos Aires, así que no... En Buenos Aires, ¿cómo está maestro? Si no me caga pedos, porque no se cago a pedos. No, no sé qué, gente dijo. En un rotito. En un rotito. En un rotito. Habla con él. Se va a manejar, claro, está con San Pedro, está como medio... Claro, está. Bien, chicos, muy bien. La verdad que muy contenta. Decía, en gran parte marplatense, digamos. Todo este periplo que ha sido tu vida, que es Buenos Aires, Mar del Plata y México. Sí. Mar del Plata ocupará un rol importante. Y Miami. Y Chile cuando era adolescente. Claro. Mirá qué recorrido de artista. Sí, y vida de niña con padres que también se iban de gira, porque eran bailarines de tango, de Mariano Mores, de Puglies, entonces se iban de gira. Estoy como asignada por el viaje. Yo naciste con familia de artistas, o sea, que te conocés. Sí, estoy medio acostumbrada. Te da un temple particular, el viaje constante, ¿no? Sí, yo creo que te abre un poco la cabeza. Te quita algunas cosas, pero te da mucho. Bueno, en mi caso, mis viejos se iban mucho y yo me quedaba con mi abuela. O sea, que por un lado me quitaba la posibilidad de que mis viejos disfruten de mi crecimiento y a mí disfrutarlos a ellos, pero también se conoce que los actores tenemos esta cosa de gitanos, que vamos por el mundo. Y a mí me pasó también, pero lo que quise fue hacerlo en bloque, entonces agarré a mis pollitos y nos fuimos todos. Pero mis viejos, bueno, al estar, yo soy hija única de ellos dos, entonces mi vieja dijo, la dejamos con la abuela, entonces no pierdas. Era otra época, ¿no? También de familia, al de hoy en día, que en realidad agarrás los chicos, te los llevás. ¿Cómo haces en Japón? O sea, yo ahora estaría hablando en japonés. Claro. Bueno, pero los pibes se adaptan enseguida, digamos. Uno después se da cuenta, como padre te da miedo y te das cuenta que cuando vas, se pide al rato. Bueno, sí, de hecho Federico y Victoria se adaptaron mucho más rápido que yo a México, ya hace cuatro años que estamos allá. Pero bueno, esto de la casi marplatense o pseudo marplatense, porque yo vivía con mi abuela en el barrio Constitución y fui a primer, segundo, tercero y cuarto, casi cuarto grado acá. Vecina mía, de donde vivo hoy, aguante la zona norte, lo digo siempre. Sí, claro. ¿Y cómo eran esos años? Bueno, muy felices. Yo tengo muchos recuerdos felices de Mar del Plata. Mis primeros noviecitos, esas cosas de verano, los carnavales, vierte bombitas, qué sé yo, esas tonterías que uno, después con el tiempo ves que son las pequeñas cosas que te hacían muy feliz. Y que hoy los veo, mis hijos, ¿no? Los proyectas un poco y ves, viví la adolescencia, ya mi hijo tiene 22 años, pero viví la adolescencia muy a través de él, como mi segunda adolescencia y mi segunda infancia con Victoria. Claro, lo tuviste muy chiquito a Fede, ¿no? Sí, a los 18. A los 18 años, 18, jovencito. Y la verdad es que, bueno, quienes me conocen en este medio, que me conocen de siempre, sabían que yo traía a Federico y me preguntan, el nene que vos traías, cuando yo era una posadolescente con el nene. A mí me pareció divertido, pero porque obviamente... Es divertido porque lo encontré. Sí, claro, sí, totalmente. Porque me olvidé en la parte de los lácteos. Yo, 18 años, vos pensá que terminaste el colegio hace dos años. Sos una niña todavía. Pero eso no justifica, señora, igual, ¿eh? De todas maneras, yo estaba acostumbrada a tener bebé en la panza. Cuando salió de la panza, tenía dos meses, yo iba con el carrito y se me ocurrió agarrar el carrito del supermercado también. Con los dos carritos no podés ir, porque se te va a olvidar. Y lo más probable es que se te olvida el más importante, que es el hilo. Entonces yo estaba agarrando manteca, leche, qué sé yo, y me fui con el carrito y el pibe quedó ahí. Entonces yo le digo, ¿qué me falta? ¿Qué falta? Le faltan dos años. Claro, yo no estaba con panza, ¿viste? Cuando tenés un hijo tan jovencita... ¿Van leche, el bebé? Sí, algo, ¿qué me... la manteca, así, el queso? No, era el pibe y estaba ahí, estaba donde lo dejé, por suerte, no, no. Bueno, nada. Quedó como una anécdota graciosa hoy en día. Una anécdota graciosa, pero que puede salir mal, así que desde ya, esto hoy me puedo reír porque son... Aparte pasaron nada, tres minutos, chicos, esto fue... Si yo quiero, exagero y lo hago más gracioso o más tremendo. Después son una eternidad como padre. Sí, es una eternidad. ¿Y cómo, en México, desde hace cuánto ya? Y hace cuatro años yo y Diego, desde el 2006, que protagonizó Montecristo, no paró de hacer novelas. Exacto, éxito absoluto. Él es el que se fue y él es el exitoso Grosso. Yo lo quiero decir porque si no, parece que yo me hiciera la Verónica Castro, llevo acá y digo, porque es que yo en las novelas... Lo mío fue Varita Mágica de Cenicienta, una cosa rarísima porque yo me fui sin expectativas. Mirá, ahí estamos viendo algo, como dice el dicho, es esto. Sin embargo, a los dos les dijeron sí en la Ciudad de México porque estás caracterizando muchos personajes de malas también. De mala, mala. Mala, ese, por ejemplo, ese fue el último que hice, que fue hace unos meses, Norma, el personaje, que por la calle, viste, soy la villana de turno. Pionela, Norma, van rotando. Te divierte hacer de mala porque son personajes interesantes. Sí, tenés una paleta de colores, Andrea, fantástica, porque viste que todos somos buenos y malos en la vida, pero en nuestras partes oscuras. Pero ahí podés, ahí estás diciendo cada dos palabras, pues te mataré. Como si fuera una cosa. Claro, normal. Y después los mata, eso es lo peor. Va con cuchillos, por la vida va así, borracha. Bueno, he interpretado varias. ¿Cómo es la vida en México? La vida en México es... Mucho tiempo arriba del auto, ¿no? La tenés clara. Pero ya hicieron dos pisos de autopistas. En serio, yo fui a la EF hace unos cuantos años y me volví un día al otro porque me moría con la cantidad de tráfico y los tiempos para ir a un casting. Viste que la gente, las chicas se maquillan arriba del auto, desayunan arriba del auto. Sí, tenés una oficina arriba del auto. El libro que presentamos hoy te lo lees en el camino a un casting. Claro, bueno, justamente Televisa, por ejemplo, articula de esa manera, ¿no? Te pone justamente chofer porque sabe que la logística de la urbe, de la ciudad, es muy difícil. Entonces no quiere que los artistas se pierdan, se vayan, más cuando no es tu país. También estás acompañada. Claro, y te llevan de tren y por los caminos más fáciles. Entonces, y nosotros vivimos, nos pusieron la casa justo por zona. Claro. Entonces está buenísimo. Ellos la tienen muy clara en eso. Y vivir en México es nuevo para mí, Diego no, porque ya está hace mucho tiempo. La ciudad, digamos, para el que no conoce, es impactante. Son 30 palos, ¿no? Sí, son 113 millones de habitantes en todo México. Y sí, son 30 palos más o menos. Es una ciudad muy linda. Y es una ciudad hermosa. Muy intensa. Es una ciudad muy típica porque tiene, ellos, sus indios los han conservado. Sí, claro. Entonces tiene todo lo que... Ella es Daniela Romo. Ahí la estábamos viendo. Divina. No me la quería perder porque allá es... Nosotros la tenemos como la cantante, pero ella ya es una actriz súper consagrada. Te diría, no sé, como si fuera acá, pero más joven, una china zorrilla de allá. Es muy, muy, muy conocida. Esto es el triunfo del amor. Este es el triunfo del amor. Ella es de la Leonela Montenegro, era mi personaje. Muy mala, también una ex convicta, presa, todo mal. Esta chica, todo mal. Bueno, pero nada, realmente me parece que vivir ahí fue para mí una experiencia nueva. Yo llegué con la expectativa de acompañar a mi familia. Yo acá estaba nominada para dos Martín Fierros. Era una época muy linda. Claro, también cortaste acá un momento importante de tu profesión para acompañarlo en un comienzo, Diego. Es que en realidad, eso no lo corté, ¿sabes qué hice? Dije, bueno, espérame.